¡Largaron el premio You Love Rock! Tercer turno. Sale resueltamente a hacer la bandera por el lado interior. La pista número 4 tira dos cuerpos de ventaja sobre el 1. La tercera ocasión viene corriendo el 6 a varios cuerpos. El 3, el 12, el 12, el 10 y el 7 que cierra la marcha. Las competidoras van en busca de la señal de indicatoria de los 800 metros. Como puntuera el 4 enseña el camino. Varios cuerpos de ventaja sobre el 6 y el 1 que disputan la segunda ubicación. A varios largos lo viene haciendo por el centro de la pista. El 10 está bien presa yendo al 12. Más atrás por dentro el 3. Desde el fondo viene corriendo el 7 y viene cerrando la marcha el 2. El mitad de codo como puntuera el 4. Varios cuerpos de ventaja sobre el 1 y el 6. A varios cuerpos el 10 enfrentan la señal de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes como puntuera. El 4 bien ceñido el esparizado. Intenta la disparada. Amplia ventaja sobre el 1. Más abierto el 6. Descuentan los últimos 220 metros para el disco. No hay variante siempre como puntuera. El 4. Varios cuerpos de ventaja sobre el 1. A varios largos el 6 atropeza. Por dentro el 10. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. Fácil. El 4 a pocos metros. Se va a imponer el 4. Varios cuerpos de ventaja. La zona de Gallén viene corriendo por dentro el 1. Más atrás el 10. El 6. El 2. El 3. Más atrás el 7. Cierra la marcha desconectada. El 2. Y cruzaron el disco. El 4. El 4. El 4. El 4. El 4. El 5. 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 Gracias.